Hola, hola, buenas noches. Noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Miguel? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Qué bueno, me alegra, me alegra. Hoy no ha llovido, ¿verdad? Bueno, por lo menos de este lado no ha llovido. No sé por dónde ustedes están. Aquí ya quiere caer. Aquí está lloviendo recio. ¿En serio? ¿De qué lado? San Martín. San Martín. Ya, ya. Ok, esperemos que no vaya a tener problema entonces ahí con la señal. Vamos a ver si vamos comenzando. Pero está suave. Está fuerte. Ah, de verdad. Está bastante fuerte. Ah, pues aquí sí no para nada. Se puso temprano ahí el que quería caer, pero nada que ver. Bueno, jóvenes, vamos a ver, vamos a entrar hasta ya la cosa un poquito más avanzada de lo que hemos estado viendo. De hecho, ustedes más adelante van a ir conociendo y van a retomar de alguna manera algunos temas que vamos viendo acá. O sea, también ustedes lo van a ir viendo más adelante. Así es que esperaría de que ya eso le refuerce también todo lo que se va viendo, todo lo que se va haciendo. Vamos a la, a nuestra sesión número 12. Vamos a trabajar ahora con lo que es herramienta de formulario. Ok. Entonces vamos a ver, ya le voy a poner acá, le voy a compartir. Este como no es, no es, no, ¿cómo se llama? Un archivo que se necesite hacer tanto, entonces lo vamos a comenzar de, de cero. Vamos a ver, ya tengo. A ver si lo puedo compartir acá. Ok. Vale. Si gusten, si gusta, arme o abra un nuevo, un nuevo libro. Y este quiero que sí le pongan, este, formularios al libro. Abran un nuevo libro y le ponen formularios. Verdad que solo recuérdenme, no hay nadie que tenga abajo de, Ofidis abajo del 2013. Todos tienen del 2013 para acá. La mía es del 2016. Ok, pues no hay problema. Solo que tuviera alguien abajo del 2013 sería el problema, pero creo que no. Bueno, no digo que no porque sí ya me he encontrado con algunos que tienen 2010 todavía y otros que tienen todavía más atrás que el 2013. Así que vamos a ver. Bueno, ya lo, ya lo tienen listo el, el, el libro con el que vamos a trabajar. ¿Eh? Bueno, empecemos pues. Antes de comenzar, ya que quiero ver si no me equivoco. Ayer me hizo falta, no estuvieron varios ayer. Sí, varios me faltaron ayer. Entonces, me gustaría antes de que comencemos ya la, el tema como tal. Primero, eh, recordarles como siempre a todos, y yo sé que ya varios lo han hecho. Eh, pero creo que todavía algunos faltan, que no están al día con las evaluaciones, con los quiz que tienen en cada, en cada sesión. Bueno, eh, recuerden que ya pasamos de la mitad del, del curso. Ya ahorita vamos casi en picada, ¿verdad? Entonces ya, ya van a ser menos días los que nos van quedando. Así es que necesito que se vayan poniendo también ustedes ahí en, al día con los, con los examencitos cortos ahí que hay. Entonces, eh, para los que no han, o no estuvieron presentes en la sesión anterior, ahí está, creería yo, no sé, no he visto. No sé si alguien ahí ha visto, o si ya está el video de la clase de ayer, creería yo que sí. Pero si no, eh, igual, el tema de ayer, que fue el de filtros, si en algún momento necesitan alguna, ahí, este, referencia sobre lo que vimos, o alguna retroalimentación, o algo que, que ustedes vean ahí, como que no mucho sepan qué es lo que estábamos haciendo, entonces, solo me avisan, por favor. Ahora, hoy vamos a entrar al tema de formularios. El tema de formularios, hay diferentes maneras de cómo poder hacerlo. Nosotros, o sea, vamos a estar acá en, con formularios sencillos, ¿verdad? No vamos a hacer formularios que requieran mayor complicación. Está la formulario de, de, de la manera, de la más, de la más sencillas que hay. Está la otra forma. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no se me vaya a ir otra vez, que me costó conectarme. Bueno, voy a dejar ahorita así esto, porque si no voy a tener problemas. Ok, vamos a ver, espero que no, no podamos quedarse. ok, ahí estamos les decía que vamos a empezar a ver la parte ahora de los de los, como se llama de los formularios y los formularios hay de diferente manera como poder crearlos, como poder hacerlos ok, uno les decía que lo más sencillo que vamos a ver este día y lo otro es cuando usted ya está trabajando a nivel de programación ya cuando ustedes entren a trabajar ya con una macro y todo eso entonces ya las cosas cambian por completo, ok entonces vamos a ver, en primer lugar necesito de que me creen estos encabezados que están ahí fecha, vendedor, zona, cantidad valor, unit y total háganme por favor de crearme esos van a ser los encabezados con los que vamos a trabajar igual como siempre les voy a solicitar ahí que me vayan avisando por favor los que vayan este, terminando también tenemos que ver Gracias. Vale, veamos pues. Creo que ya estamos listos. Fíjense bien. Nosotros tenemos ahí diferentes maneras de cómo poder aplicar lo de la, lo de esta, del formulario. En primer lugar, vamos a ver, necesitamos tener activo el formulario porque hay diferentes maneras de explicarlo acá. Pero por qué es necesario tener el encabezado? Porque así como cuando estuvimos viendo ayer los filtros, cuando se ve lo que es el ordenamiento y todo eso, necesitamos definitivamente tener encabezado. Así es que vamos a ver. Primero necesitamos aplicar o tener o habilitar la función de formulario. Eso cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a poner acá, miren, en la en la barra de acceso rápido. Así es que nos vamos a ir. Hay dos maneras de podernos ir ahí. Una es que nos vayamos a archivo. Aquí nos vamos a opciones y nos vamos a barra de herramientas. Esa es una. La otra es que nos vayamos acá a la opción donde está la barra de acceso rápido y aquí nos vamos a donde dice más comandos y ahí nos hace también eso. Cualquiera de las dos formas pueden hacer. Así que si quieren y les sale más fácil, nos vamos acá a esta. Las opciones que tenemos acá. Le damos clic ahí y nos vamos a donde dice más comandos. ¿Verdad? Ustedes aquí quizá lo tienen diferente porque va a depender de cuáles son los que tengan activos. Nos vamos a ir a más comandos y les tiene que aparecer esto. ¿Verdad? Ahí le aparece el general, fórmula, datos de visión. Ahí está todo lo que tenemos. Van a irse acá a donde dice barra de herramientas. Aquí. Esta que está acá. Me avisa si alguien se me pierde, por favor. Acá. Ok. Estamos ahí. Van a ver ustedes que tenemos en la parte de la derecha. De la izquierda, perdón. Acá donde están los comandos disponibles en. Y aquí a la derecha personalizar barra de herramientas. Que es lo que vamos a ir nosotros. Esto. Esto que nos sale aquí. Perdón. Acuérdense que es lo que teníamos acá. Esto. La barra de acceso rápido porque ahí es donde estábamos ubicados. Ok. Entonces, nos vamos a ir acá a desplegar las opciones y le ponemos todos los comandos. Pónganle ahí todos los comandos. Aquí esto. Cambien. Aquí todos los comandos. Ok. Ahora vamos a bajar acá con la barra de desplazamiento. Nos venimos para abajo y vamos a buscar aquí abajo donde dice formulario. Vea ahí donde dice formulario. Si no, también puede ser esto. Vean. Cuando lo padezca aquí en todos los comandos. Aquí no lo hay. Tiene que ser en todos los comandos. Vean. Vean si ya les apareció. Ahí dicen. Solo se van a donde dice formulario. Me gustan. Aquí está. Entonces, seleccionan ustedes ahí donde dice formulario y le dan agregar. Tendría que aparecerles acá de este lado. Aquí a ustedes les van a aparecer los que tienen activos. O sea, los íconos que tienen, por ejemplo, guardar, deshacer, rehacer, todo eso. Ahí depende de cada quien cómo tenga eso activado. Entonces, solo le da acá agregar y tiene que aparecer. Entonces, luego le da aceptar y le va a aparecer acá. Miren. Ya va a quedar en esta, en la barra de exceso rápido. Ahí debería de quedar. ¿Verdad? A todos les aparece, ¿verdad? No hay nadie que no le aparezca. Yo todavía lo ando buscando. Váyanme. Dígame dónde es que se me quedó. No, yo estoy bien. Solamente que en el menú estoy buscando la F. Aquí está ahí. Ya lo oí. ¿Ya? Ok. Y tiene que estar aquí. Oye, ya tendría que estar. Si ustedes le dan ahí clic, miren esto, me dice. Esto no se puede aplicar en el rango seleccionado. Selecciono una sola celda de un rango y vuelvo a intentarlo. Eso es lo que me aparece ahí. Eso es lo que debería de poner. Ahí acuerda su suerte de agregar y ya le tiene que aparecer ahí a la derecha. Ya. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Vaya. Fíjense bien. Ahí vamos a ver. Vamos a probar de esta manera. La idea es de que sobre esto, que van a estar como encabezados, vamos a empezar a ingresar la información que necesitamos. Formulario. Entonces, para eso, vamos a ver qué pasa si nosotros seleccionamos todos los encabezados. Si le damos los encabezados ahí y aplicamos de un solo acá al ícono o al este donde está la función de formulario, nos va a dejar, nos va a decir esto que está acá. Vamos a cerrar esto y ahora vamos a seleccionar los dos. Vamos a seleccionar los encabezados y la siguiente fila, que es la que está libre, la que es donde vamos a ir metiendo la información. Si volvemos a aplicar esto, nos va a dar el mismo error. Vean. Me dice acá, Maestro of Excel no puede determinar qué fila o qué selección de la lista contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando. Y me dice, para usar la primera fila de la selección, o lista como etiqueta y no como datos, haga clic en aceptar. Si seleccionó varias celdas por error, seleccione solo una y vuelve a ejecutar el comando. Para crear etiquetas de columna, haga clic en cancelar y escriba texto para la etiqueta en el extremo superior de cada columna de datos y ahí todo lo demás. Vamos a dejar ahorita así como está, como he hecho la selección ahí. Y le voy a dar a aceptar y tendría que aparecerles esto a ustedes. Si le dan a aceptar, tendría que aparecer. Ahorita lo estamos haciendo de esta manera. Después les voy a enseñar otro. Pero ahorita vamos por esta, que es una sencilla. Les aparecen todos esos campos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos fecha, que es el encabezado este que tenemos acá. Vendedor, zona, cantidad, valor unitario y total. Ok, entonces vamos a ponerle aquí fecha, pongamos aquí fecha, 1-1-23 le voy a poner. Vendedor, le vamos a poner acá Juan Antonio. Zona, vamos a ponerle centro. Cantidad, vamos a ponerle acá 25. Valor unitario, le vamos a poner acá 5. Total, no vamos a tomar nada, no le vamos a poner nada. Ok, le vamos a dar acá 9. Y fíjense que ahí ya me lo aplicó. Ya debería de haberse lo aplicado a ustedes también. Como no tiene ningún formato de centrado y todo eso, entonces nos aparece de esa manera. Vamos a poner otro registro, pongámosle 12 del 2 del 23. Aquí pueden ustedes movilizarse con, o bien le van dando clic con el mouse, o si no le dan con el tab, con el tabulador, la tecla de tabulación. Vendedor, vamos a ponerle acá Garla Martínez. Zona, le vamos a poner para central. Cantidad, pongámosle aquí 50. Valor unitario, le vamos a poner acá 9. Hasta ahí y le vamos a dar 9. Y tendría que aparecerme ya en la segunda fila. Si lo dejamos hasta ahí, le vamos a dar cerrar acá. Y vean, ya me aparece esto ahí. Vean que lo que tenemos acá ya son las dos cantidades, perdón, las dos filas donde pusimos acá la cantidad de valor unitario, aparte de todo esto que se va haciendo. Ahora, me falta total. Como falta total, entonces vamos a aplicar la fórmula. Y aparte de eso también, que aquí no tenemos la alineación en todo esto. Entonces podríamos ver si alineamos esto. De hecho, podríamos hacer todo esto, lo alineamos, lo centramos, si queremos, en el valor unitario, podemos aquí, solo voy a hacer unas cuantas celdas que seleccionen y apliquen el formato de contabilidad. Y ahora en el total, en el total, le vamos a decir que esto va a ser igual a cantidad por valor unitario. Y ahí tenemos esto. Y lo vamos a copiar también para acá. Vale, me dicen si están hasta ahí. Ah, y ahora voy a poner esto, miren, lo voy a poner acá y solo le voy a dar solo para que se logre ver que son los encabezados. Vale. Ahí tenemos dos datos que ya se establecieron. Son los dos registros que tenemos para Juan. Esto lo podemos quitar, el centrado este y este también. Ahí ustedes lo van armando. Ya van a ver qué es lo que va a suceder acá. Ok, como ya tenemos esto, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Queremos hacer, ingresar un nuevo registro para eso. Ok, entonces, vamos a ver. Miren, si seleccionamos todos los encabezados y nos vamos a formulario, vean que hoy ya no nos da el mensaje que nos salía anteriormente. Ya de una sola vez. ¿Por qué? Porque ya hay datos establecidos ahí. Ya hay datos que nosotros ya insertamos. Entonces, ya no tenemos problema de que nos vaya a dar el mensaje aquel que nos estaba dando. Una. Y la otra es que también, vean, ya nos aparecen a nosotros acá los registros que tenemos. Acá en el caso del primero, donde está la fecha, el vendedor, el centro. Y acá podemos nosotros ir cambiando también eso. Aquí me dice que hay uno de uno porque es que tiene. Vamos a poner otro. Bien, acuérdense que tenemos solo seleccionado esto. Vamos a ver, le cambiamos la fecha aquí, le vamos a poner 2 del 10 del 23. Ahí cualquier cosa. Vamos a poner aquí que Roberto Gómez. Vamos a poner Occidente. Cantidad le voy a poner 15, el unitario le voy a poner 7. Y si se fijan ustedes, en el total, ya no me aparece el campo donde me lo está solicitando. Sino que ya me aparece el total cual debe de ser. Le ponemos nuevo. Vean, vean qué sucedió. Fíjense lo que está pasando acá. Porque como hice la selección solamente de la primer fila, que es donde tienen los encabezados, entonces él me la toma como que yo estoy comenzando de ser. Como que yo ahorita estoy empezando a hacer eso. Entonces, por eso es que me deja eso. Yo acá, cuando aplico eso, ya no le puedo decir aquí cancelar porque ya automáticamente el formulario me devuelve aquí el valor que yo he dejado en cada uno de los registros que están acá. Entonces, si yo ya tenía algo anteriormente, le va a caer encima. Así como lo estamos viendo ahorita. El otro no cambia porque ahí estaba ya y no se está tocando. ¿Por qué? Porque solo estoy seleccionando la primer fila, que es donde tenemos ahorita los encabezados. Vaya. Apliquemos a donde dice cerrar porque no podemos hacer nada. En teoría, ustedes deberían de tener también esos dos registros. O sea, las dos filas deberían de estar ahí. Sí las tienen. Las dos filas. Sí, ¿verdad? Se mantiene. O sea, esta que es la que acabamos de ingresar y la otra que es la que ya estaba anteriormente. Vale. Vamos nuevamente ahora. Hoy sí vamos a seleccionar todo. Miren, no voy a seleccionar ni esta. Podríamos seleccionar esta. Pero ya hicimos la primera prueba que si seleccionamos solamente el encabezado, me lo pasa acá. Si seleccionamos solo esto, entonces me lo va a cargar en el siguiente. Entonces vamos a seleccionar todos estos que son ya con los dos registros que hemos insertado. Y nos vamos nuevamente acá. ¿Ve? Veamos. Y si ustedes se dieron cuenta, en el anterior me decían nada más uno de uno. No sé si lo vieron ustedes. Y aquí tenemos uno de dos. Aquí me lo está diciendo. Ve, uno de dos. O sea, sí me está viendo los dos registros que tenemos ahí. Entonces, si ustedes se fijan. Ve, aquí vamos cambiando. Miren. Ve, aquí estaría el nuevo registro. ¿Sí notan la diferencia? Aquí sí. Aquí la otra. Y aquí la otra. Ok. Vamos a posicionarnos en eso. Y aquí vamos a poner igual. Una fecha cualquiera. Cinco. Del cuatro. Del veintitrés. Tabulador. Voy a ir aquí. Marta. Tabulador. 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 Voy a poner centro. Tabulador. Cantidad. Le voy a poner acá. 12. Valor. Le voy a poner 8. Otra vez. No me aparece el total. Porque ya eso es. Me lo toma. Y ya lo reconoce que es una celda que tiene. Entonces le vamos a dar nuevo acá. Y miren automáticamente ya me pone el total. O sea, así es como debería de aparecerles a ustedes. Igual. Venimos a navegar acá. Ahí nos va a aparecer. Ahí nos va apareciendo todo. Estamos bien hasta ahí. Vamos a poner otro registro. Pero no vamos a ir siempre al final. Cuando nos aparezca acá nuevo registro. Otra vez. Una fecha cualquiera. Vamos a poner otro vendedor acá. Vamos a ponerle. Zona. Cantidad. X cantidad. Ustedes ponen cualquier cantidad. Igual. Valor unitario. Ok. Le decimos nuevo. Y ya me tendría que aparecer. Digamos que nosotros hasta ahí. Queremos por el momento. Llenar la. Este. Este cuadro de datos. Entonces le vamos a dar cerrar aquí. Y ahí tenemos. Son los cuatro registros. Que ya ingresamos. Y que ya nos lo tiene acá. Sí. Vamos bien ahí. Miren que esta. Esta. Esta información que tenemos acá. Estos registros. Él me los va dejando así. Tal y como lo vamos poniendo. ¿Verdad? Esta es una manera sencilla. En la que usted puede ingresar información. Puede tener una base de datos. Y no tiene que estar utilizando macros. Y no tiene que estar utilizando macros. ¿Verdad? Porque ya cuando utilizan macros. Hay dos formas de cómo poder hacer macros. Una que es con el grabador de macros. Y la otra que es ya mediante el código de VBA. Que ya es propio de Excel. De Visual Basic. Entonces, esta es una forma sencilla de cómo usted poder ingresar una información. Ahora bien. Esta es una súper, súper sencilla de la manera como lo estamos haciendo. Si quisiéramos ingresar nuevamente otra información. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué deberíamos aplicar a esto? Para meter nueva información. Claro, sin perder lo que ya tenemos ahí, ¿verdad? Seleccionarlos todos otra vez. Exacto. Muy bien. Vamos a seleccionar acá todos. Y una vez seleccionado. Entonces, nuevamente acá. Formulario. Y ahí nos tiene que aparecer. Aquí como hay pocos datos. Entonces, no hay mucho donde se pueda ver. Pero nosotros podemos también acá. Este irle dando acá. Buscar anterior. Buscar siguiente. Aquí podemos irlo poniendo también. De hecho, ustedes pueden poner criterios de búsqueda. Esto que dice acá. Criterios de búsqueda. Criterios es para búsqueda. Entonces, usted le pone acá algún criterio. Y ahí se lo va a ir a buscar. Vamos a ver. Vamos a hacerlo acá. De la otra manera. Solo quiero saber si aquí vamos bien o si no hay alguna consulta. Esa es de una forma así sencilla para hacer. Yo estoy bien. ¿Estamos bien? Ok. Acuérdense los pasos que se fueron dando. Vamos ahora a crear otra hoja. Y de una sola vez, si quieren, pónganle la hoja anterior. Pónganle formulario 1. Y a este le ponen formulario 2. A este le vamos a poner formulario 2. Vale. En primer lugar acá, voy a hacer lo siguiente. O vamos a hacer lo siguiente. Quiero que seleccionemos esto. Miren. Vamos a ver si lo hacemos aquí o lo hacemos aquí. Sí. No. Aquí vamos a hacer. Vamos a seleccionar estos dos. Y esto también. Y aplicamos todos los bordes. Y aquí. Vamos a aplicarlo. Lo necesario. Y de una sola vez, apliquémosle los formatos que se necesitan. Este, luego el código, lo centramos, la descripción. No, no sé si lo vamos a centrar. A esto, como va a ir su formato, tanto costo. Aquí tenemos costo, porcentaje de utilidad y ganancia. Ok. Ahora pregunto. De estas tres celdas que están acá, ¿qué formatos son los que van a llevar? Esas celdas que están ahí, ¿qué formato aplicamos? ¿Cuál debería de llevar? ¿Qué formato debería de llevar? Contabilidad. ¿A dónde, Miguel? ¿Las tres? ¿Las tres van a llevar contabilidad? Sí, las tres. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Bueno, contabilidad. Melvin también. Marielo, ¿qué opina usted? Lo que sea su voluntad, me va a decir. Bueno, vamos a ver. Veamos, solo aquí en costo unitario y ganancia vamos a aplicar el formato de contabilidad. Aquí, porque nos dice el porcentaje. Entonces, ahí está, ya Marielo, ya me había dicho. Ya estaba hablando yo de mal. Gracias, Marielo. Aquí aplicamos el de porcentaje. Porque aquí me dice porcentaje de utilidad. Entonces, aquí vamos a trabajar con esto. Quiero, fíjense bien. Voy a poner un código nada más acá. Voy a poner AB y le voy a poner 01. Sí, AB01. Ahora, con esto, yo quiero que me creen ustedes cuatro registros. Oigan bien. Quiero que me creen cuatro registros tomando como base el código este, que por eso se los pongo, que sería AB01. Y como este sería como un correlativo que va a llevar, sería el otro AB02, el A03, el A04. La descripción, ustedes pongan cualquier descripción que sea, de cualquier producto que a ustedes se les venga en mente. Me le van a poner un costo unitario, el que ustedes quieran. Me van a poner un porcentaje de utilidad, el que ustedes quieran. Y luego me van a también a sacar la fórmula de la ganancia. Entonces, yo necesito que esa fórmula me la trabajen ustedes. Cuando ya tengan eso, cuando tengan hecho eso, entonces ya aplican ustedes el formulario para poder ingresar los cuatro registros que se necesitan. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ok, vaya. Traten de hacerlo en lo que yo veo, sí, que ahorita va llegando la energía. Voy a ver si me cambio acá para poder activar esto. Y voy a poner de una sola vez a pasar asistencia. Ah, y ustedes me van diciendo, sí, sí, sí. Si en algo se me queda. Ok, esperemos no tener problema. Voy a pasar ahorita aquí a asistencia. Ok, vamos a ver. Ada, Verónica. Presente. Gracias, Ada. Alexandra. Vale. ¿Cómo está, verdad? Ana Silvia. Gracias. Gracias. Ana Yasmín. Tampoco. Tampoco. Él sí. Tampoco. Flor de María. Flor de María. Sí, verdad, creo que sí estaba por ahí. Presente. Freddy. Presente. Ahí está, gracias, gracias, Freddy. Él en Barraza. Ahí está también. Yulisa. No. Jenny. No. Catering. No. Marielos. Presente. Gracias. Melvin. Presente. Sí. Miguel. También. Mirna. Mirna. No. Reinaldo. Sí. Rosa Hilda. Presente. Gracias. Sonia. Presente. Gracias. Y Wendy. Sí, está Wendy. Presente. Gracias. No me quedó nadie. Vaya. ¿Por dónde van ahorita? Ya hicieron la, 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 ¿cómo se llama? Lo del código, la descripción, el primero, por lo menos. Y la fórmula, ¿ya la terminaron o están en la fórmula ahorita? Ya casi. Ok. 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 , ok. 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 díganme un costo unitario cualquiera para que tal vez para el primero que vayamos todos iguales y vemos si no está igual la fórmula que van a hacer díganme un costo unitario que hayan usted ha inventado el que hayan tomado en cuenta y para poner cinco dólares 5 ok y el porcentaje de utilidad 10 por ciento 10 por ciento ok entonces quiere decir que esto sería igual acá acá aquí a esto no es esto por esto es el valor que debería de darles y tomar un s esos valores en el primer registro que vamos a utilizar de hecho si quieres puedan poner por lo menos para el primero utilicen ese para ver que les esté dando la que nos esté dando el mismo resultado y sólo me van diciendo quiénes son los que van terminando por lo menos la fórmula y después seguir con lo que sería el formulario la gente es el valor que los tienen y también la gente es el valor que se van a trabajar también me va a dar una gran parte de las personas que me van a hacer de hecho con algo muy poco es muy importante porque vamos a comenzar con un grupo de todos estos tres chicos y muchos que vamos a enseñar un poco más o menos la fórmula que tenemos a la base de este centro de la gente es el valor de un plazo que es el valor de este Gracias. 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 Ahorita digitando el cuarto hoy. Ah, ¿ya está en el formulario? Sí. Ah, ok, excelente. Yo pensé que estaba todavía haciendo el cuadro, pero no, el formulario está haciendo allá. Melvin, ¿cómo vamos? Yo voy a finalizar. ¿Ya estuvo? Sí. Vale, ok. Rosy, me imagino también que ya estuvo ahora, Rosy. ¿Cuántos son los campos que han puesto nada más, los que han ido poniendo en el formulario? Los que le solicitan. Usted nos dio uno y ahora hay tres. Ah, no, pero yo me refiero a los campos. Los campos que en el formulario como tal, ¿cuántos son los que le solicita? Los que ustedes tienen que ir poniendo. Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Cuatro, ¿verdad? Porque la ganancia... Sí, la ganancia queda nula. Eso sale después. Exacto. Vale, vamos a poner acá. Voy a empezar aquí a poner solamente uno. Miren que todavía aquí en esta forma lo estamos haciendo igual que la anterior. Ya la siguiente sí la vamos a hacer de diferente forma. Ok. Entonces, aquí vamos a poner qué. Voy a poner este... Pongamos de zapatos. Zapatos, costo unitario le vamos a poner acá 25 y el porcentaje de utilidad le vamos a poner qué. El 5 y la ganancia que esto sería igual a que el costo unitario más el costo unitario multiplicado por la utilidad y esto nos daría 26, 25. Ok. Ahí estamos bien. Entonces, solo para que se ponga acá un... Esto. Seleccionamos todo esto. Entonces, nos vamos acá a formulario y aquí tenemos ya el primero, ¿verdad? Ahí nos aparece entonces el siguiente que sería AB02. Luego nos vamos a la descripción, le vamos a poner camisa, costo unitario le vamos a poner 15, el porcentaje de utilidad le vamos a poner 6, le vamos a poner acá... Uy, ahí era punto 6, por eso me cambió. Este código, eso después lo cambiamos ahí. Voy a poner AB03, luego en la descripción vamos a poner qué, corbata, costo unitario, pongámosle aquí 7 y a la utilidad le vamos a poner 4. Vamos a poner aquí nuevo. Ahí se puede todavía, me ha faltado otro 0. Vamos a poner... Lo voy a cerrar aquí. Lo voy a poner el 6 y aquí el 4. Ok. Entonces, ahí tenemos eso ya. Ahí es como debería de aparecer sin tener ningún problema. Son los 4 campos que son los que vamos ingresando y que automáticamente ya nos debería ir dando la ganancia sin ningún problema, porque es el que estamos nosotros utilizando. Ahora, ¿qué pasará si nosotros agregáramos otra columna para que se pudiera haciendo todo? Entonces, aquí podríamos agregar la otra, que podría ser que uno que diga cantidad. Vamos a ver. Agregamos uno acá. En la columna C nos posiciona... Bueno, en el caso de la columna C, ¿verdad? No sé si ustedes lo han hecho ahí también. Vamos a insertar una columna y le vamos a poner aquí cantidad. Cantidad. Aquí, claro, me va a cambiar la fórmula también, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver de acuerdo a lo que se tiene con la cantidad. Aquí le voy a poner que estas son 100, estas van a ser 150 y estas van a ser 200. Entonces, acá esto es lo que nos faltaría hacer. Tendríamos que aplicar la fórmula que aquí va a ser con la cantidad, ¿verdad? Porque tendríamos que agregarle acá también todavía eso. Entonces, esto como es unitario, esto solo lo multiplicamos por esto. Y ahí nos daría 250. Ahora, eso como está así, nos serviría. Nos quedaría bien esa fórmula tal y como está ahí. Nos debería de dar los 150. Anteriormente nos daba 26, 25. Con esto nos da 150. Nos da o no nos da. Nos funciona o no nos funciona la fórmula de esa manera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué se repite dos veces de dos? En la primera. Porque acá, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos es tomar en cuenta el costo unitario, ¿verdad? Que era, ¿dónde estaba? Cuando no lo puse acá. Aquí lo voy a poner, lo voy a volver a hacer aquí. Voy a eliminar esto y veamos cómo nos quedaría acá. Voy a poner general. Primero, ¿qué sería lo primero que habría que hacer aquí? Habría que hacer el total. Entonces vamos a tener que multiplicar la cantidad por el costo unitario. Ese sí sería el total, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este total? Le vamos a aplicar el porcentaje de utilidad. ¿Qué sería? Esto que está acá. ¿Verdad? Entonces aquí, la verdad que no debería ser ganancia, sino que aquí sería venta como venta total porque habría que agregarle lo que es el costo más la ganancia. ¿Verdad? Si fuera ganancia, entonces ya es otra cosa que también lo podemos hacer. Ya teniendo esto acá, aquí solo sería la suma, la suma de esto. Y ahí tendríamos el total. Ese sí es el total de venta. ¿Verdad? Ese sería el total de venta. Entonces, para que no nos confundamos acá, pongámosle total venta porque es otra cosa diferente a que solo fuera la utilidad. Entonces, siguiendo todo esto que está acá, entonces vámonos con la fórmula. Lo primero que hicimos, ¿qué fue? Sacar cantidad por el costo unitario. ¿Cuánto debería de darnos acá? ¿Qué valor debería darnos ahí? Solo esa fórmula. 125. ¿125? No, perdón. 2500. Ahí están los 2500, ¿verdad? Porque estamos sacando el total, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Y de ahí es donde viene su pregunta, amigo. Ahora, ¿qué hicimos con estos 2500? ¿Qué hay que hacer con eso? Sacar el porcentaje de utilidad. Ok, entonces, ¿esto qué lo vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por esto. Y ahí, ¿esa operación cuánto me daría? Los 125. Exacto, ahí me va a dar los 125. Y a estos 125, ¿qué le hicimos? Ajá. ¿Qué hacemos con el 125? Ahí sí me perdí. ¿Qué hacemos, Rosy, con esos 125? Ahí está. Sumar el costo. Ok, hay que sumarle, ¿verdad? A todo esto que está acá. Entonces, estos 125, uy, estos 125 que están acá, hay que sumárselo a los 2500. Y los 2500, ¿de dónde salen? De acá, de la cantidad por el costo unitario. Entonces, me regreso acá, me pongo al principio y le digo que me multiplique esto por esto, por esto que está aquí, más todo esto. ¿Cuánto me da esto que está acá? 2500. ¿Cuánto me da todo esto que está acá? 125. ¿Cuánto me va a dar lo que tengo ahí? 2625. Y por eso es que se pone otra vez, que es lo que en anterior, solo que en anterior era por precio unitario, costo unitario. Aquí lo estamos haciendo el total. Entonces, ahí es donde tenemos los 2625. Y acá, necesitaríamos aplicar referencia absoluta en algún lugar. No. Aquí solo venimos, arrastramos y ahí tenemos eso. Y ahí está todo. Baja. Hoy, como lo que me interesaba es lo que hacer el formulario, voy a, ya teniendo esto, voy a seleccionar todo. Selecciono, me voy acá y entonces aquí venimos con lo que ya teníamos aplicado. Nos vamos acá. Lo último, donde dice nuevo registro y empecemos. En este sería AB04. En la descripción, pongámosle aquí vestido, cantidad. Híjole, aquí ya me agarré en curva. Vamos a poner 2035. Costo, costo unitario. Ah, no. Sí. No, aquí cantidad no era. Esto le vamos a poner 175. Y el costo unitario le vamos a poner 35. Y la utilidad, 0.04. Ok. 4. A ver, no me cambio ahí. Voy a poner el 3. Y ahí está. Ya me puso el total. ¿Ve? Es lo que tenemos ahí. Entonces, solo que fíjense que en este caso, como en el anterior, lo hemos hecho manual, por decirlo. Aunque en el otro que vamos a hacer, otro formulario también es manual. Pero me refiero a manual en el sentido que hay que hacer la selección de esto. Para que cuando nosotros ingresemos nuevos datos, ya se vaya aquí abajo, ¿verdad? Porque si hacemos una selección de esto, ya sabemos lo que nos pasa. Si hacemos solo esto, también sabemos lo que nos pasa. Si hacemos esto, sabemos lo que nos pasa. Entonces, ahora vamos a crear otra forma para poder aplicar un formulario. No vamos a la tercera. Bueno, abran ustedes una nueva hoja. Y a ese pongan el formulario 3. No sé si a este le pusieron formulario 2, a este pongan el formulario 3. Y vamos a crear esto, esto que está acá. Gracias. 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 Para poder ponerle acá solo un... Ah, no. A este no le voy a poner nada. No le voy a poner nada porque lo vamos a hacer de otra manera. Que es lo que les quiero explicar a ustedes. Si quieren ponganle este... Bueno la fórmula se lo voy a poner de una sola vez. Es parecido al anterior. Solo que aquí... Sí, es parecido. Solo que aquí tenemos la cantidad de acá y el precio unitario acá. Entonces, esto sería igual a cantidad por precio unitario, más, otra vez, cantidad por precio unitario por, ah, no, aquí sería menos, ¿verdad? Porque es un descuento. Aquí está malo esa ganancia, hay que ponerle total, otra vez, venta total, y que esto sería menos, porque es un descuento que se le está haciendo ahí. Ahí se me fue algo. Este, este es venta final. Sí. Ok, vamos a ver. Aquí está malo eso. Vale, listo. Vale, si lo vemos así, por aparte, esto sería igual, y es lo mismo poner la cantidad por el precio unitario. Tenemos esto. A esto le vamos a decir que esto va a ser igual a esto por este porcentaje, para que por último sea esto igual a esto, menos el valor de descuento, y ahí tenemos los 405, y es lo que nos debería de dar ahí, ¿verdad? Vale. Hagan la fórmula para eso y déjenlo ahí. Solo en la primera. De hecho, no. Y tienen la fórmula. No, y ahorita lo vamos a hacer. Solo háganlo hasta donde estamos ahí con eso. Cantidad, descripción, precio unitario, porcentaje de descuento total y venta final. Solamente eso. Me avisan si van terminando ya. Gracias, Rosy. Aquí sí necesito que todos terminen porque necesito que vean lo que vamos a hacer, lo que les voy a explicar acá. Ya. Ya, ok. ¿Hay alguien que todavía esté copiando? ¿No? Nada, ya. Ok, gracias. Vale. Ok. Esto lo voy a mover de acá porque no lo necesito. Y solo para tenerlo como referencia. Ok. Hay otra manera. Esto que tengo acá, lo que ustedes también tienen ahí, lo que hemos acabado de hacer, esto no le llamen ustedes. Yo, de hecho, trato yo de no llamarle tabla porque no es una tabla. Porque una tabla es diferente. O sea, hay lo que se conoce como una tabla de datos y una tabla dinámica. Y en el caso de esta, no es ninguna de las dos. Esto es lo que se podría conocer como un cuadro de datos, nada más un cuadro de datos donde tiene esa información, pero que no es tabla todavía. En los ejercicios anteriores, en los dos anteriores que hicimos, vimos que teníamos una forma, de alguna manera de decirlo manual, para ir ingresando el formulario, para decirle de dónde nos habíamos quedado, dónde tendríamos que llegar. O sea, cuando nosotros creamos una tabla, una tabla tiene muchas características y es mucho más fácil trabajarlo cuando usted tiene una vasta cantidad de información. Entonces, es mucho más fácil trabajar con tablas, ¿no? Tabla dinámica y esa es otra cosa. Con solo tabla de datos que usted maneje, ya eso le ayuda bastante. Pero no me voy a detener aquí a explicarles eso, porque más adelante ustedes van a ver un poco más sobre esto, sobre lo que son las tablas y todas las virtudes que se tienen cuando uno trabaja con tabla. Así que lo vamos a hacer de una forma rápida, sencilla y que no nos compliquemos. Esto que tenemos acá lo vamos a convertir en tabla, este cuadro de datos. Entonces, como ya anteriormente les había dicho, que cuando estábamos trabajando con los filtros, no necesitamos hacer la selección de todo esto. Vean, ¿qué pasa? Aunque aquí todavía no tenemos esto acá, la venta final. Pero yo me voy a posicionar en esta de acá. Me voy a ir a insertar, a la pestaña insertar. Y me voy a ir acá al grupo que dice tablas. Vean, aquí me aparece tabla dinámica. Tabla dinámica recomendadas, que estas dos cosas ustedes después en el otro módulo lo van a ver. Ahorita, igual que tabla, pero ahorita lo voy a hacer acá solo para que veamos ese tipo de forma como se aplica. Entonces, cuando ustedes le dan tabla ahí, vean, les tiene que seleccionar todo eso. Les tiene que seleccionar desde la primera columna, que es cantidad, hasta la última, que es venta final. Todas esas. Y si se acuerdan también que estuvimos viendo y que si les aparecía una columna de más, que se las hubiera seleccionado, elimínenla, porque si no van a tener problema. Entonces, solo nos fijamos que aquí, aquí sí, yo quiero que nos tome esta, la columna donde dice venta final, porque ahí va a ir información, ¿verdad? Entonces, sí, la necesitamos. Y nos va a aparecer este cuadrito de diálogo que dice dónde están los datos de la tabla. Ya él los seleccionó todos. Y una cosa importantísima es la tabla tiene encabezados. Y se acuerdan que también se los mencioné yo el día de ayer. Lo que son los encabezados es algo importante a la hora de aplicar todo este tipo de operaciones. Entonces, sí, ya por defecto viene y me toma esto como encabezado. Cuando le damos a aceptar, me va a hacer esto. También se acuerdan que les estuve diciendo ayer Excel está lleno de filtros. Excel le pone filtros por todos lados. Y esta no es una excepción. Él automáticamente le pone filtro a cada uno de los encabezados. Y le devuelve o le aparece una pestaña que es propia de esto que se llama diseño de tabla. Y en el diseño de tabla está todo eso. Que como les dije, esto no lo vamos a ver ahorita. Solamente le vamos a quitar acá el botón de filtro porque no me interesa eso. Le quitamos el botón de filtro. Pero ya luego ustedes van a comenzar a ver que esto es totalmente, es otra cosa para trabajar eso. Entonces, ¿qué pasa acá cuando nosotros, por eso que no les quería poner la fórmula para que la hiciéramos ahorita? Vamos a poner la fórmula aquí que dijimos que esto iba a ser igual. ¿A qué? A la cantidad por el precio unitario. Y miren cómo lo va poniendo, ve, en la fórmula. Ya no me está haciendo una referencia, una celda y con el nombre que conocemos como A2 por C2, sino que aquí me está utilizando un formato diferente en la asignación del nombre de la celda. Y eso lo hace cuando se ha convertido un cuadro de datos en una tabla de datos. Otra vez, insisto, yo no les voy a explicar más porque más adelante van a ver eso. Entonces, acá lo único que vamos a seguir es con lo demás. Como la fórmula ya dimos que esto por esto. Después, ¿qué tendríamos que hacer? Ah, tendríamos que hacer. Como es un descuento, entonces tendríamos que restar. ¿A qué vamos a restar? La multiplicación de la cantidad por el precio unitario, que ya sabemos que es lo mismo que nos da los otros 1.500. Y ahora, por nuevamente, el porcentaje de descuento. Le damos Enter y miren, automáticamente me rellena todas las otras celdas. Esa es una de las virtudes que se tiene trabajando con tabla. Sí, podría parecer, y de hecho sí puede, parece así cuando lo estamos viendo como un poco complicado, como un poco complejo, como va haciendo todo el arreglo para la selección de las celdas. Pero eso lo hace cuando ya esto es una tabla de datos. Por eso es que yo no le llamo a lo que habíamos estado trabajando anteriormente tabla, porque tendemos a confundirnos con eso. Entonces, si ya tenemos eso, ya ven que ya me puso de un solo todos los valores. Ok, ahora vamos a ver qué pasa cuando le damos acá datos. Vean, vamos a ver cuántos registros aquí están. Ahí están los tres registros, miren. Y ahora, vean que no seleccioné, así como anteriormente lo habíamos estado haciendo, pero les decía que este iba a ser diferente. Acá, solo nos posicionamos dentro de la tabla y nos vamos acá a la opción de formularios. Y nos va a aparecer en este caso siempre el primero, el primer registro que nosotros hemos puesto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros solo nos desplazamos. Eso sí, acuérdense que hay que ver de que solo asegurarnos de que aparezcan por lo menos los registros que hemos puesto. Porque si no nos aparece, puede ser que estemos nada más en el primero y nos vaya a caer encima el otro. Entonces, nos va a borrar el otro dato. Entonces, solo veamos acá que estamos justamente donde está y aquí empezamos a hacer todo lo demás. Entonces, veamos, si le ponemos acá 15, en la descripción vamos a poner acá memoria USB y le vamos a dar precio unitario, le vamos a dar 6, porcentaje de descuento le vamos a poner el 7%. Lo vamos a poner nuevo acá y entonces vean, vean que automáticamente él me va agregando, aparte del registro, me va agregando también una nueva fila a la tabla como tal. O sea, él me lo hace. ¿Cómo lo podemos ver? Acá, miren, esto que está acá. El formato eso, también por eso les dije que no íbamos a poner ningún tipo de formato, porque este formato ya viene propiamente establecido cuando se crea una tabla de datos. Otra de las cosas que usted va a ver y se va a dar cuenta es que en esta esquina inferior derecha aparece esta figurita ahí que está acá. Eso no lo tiene ninguna celda y eso solo le aparece cuando usted convierte el cuadro de datos a una tabla de datos. Y como les digo, ahí después van a conocer más opciones que se tienen, más características que se tienen al trabajar con tablas. Bueno, jóvenes, pregunto hasta acá, ¿hay alguna duda de algo de lo que hemos hecho este día? ¿Hay algo que quieran que se retome? No hoy, sino que para mañana. ¿O vamos bien hasta ahorita? Quizás otra media explicación de esta, de este formato. Vaya, ok, Miguel, con gusto. Con gusto, entonces lo vamos a hacer mañana. Entonces, Marielos, estamos bien. Gracias, Marielos. Vaya, mañana vamos a trabajar, vamos a hacer una retroalimentación, vamos a hacer otro ejercicio, un ejemplo de esto. Y luego nos vamos a quedar trabajando con la parte de validación de datos, que es otro tema que es bastante amplio. De hecho, de hecho, ese tema está, no, eso lo vamos a ver hasta el, quiero ver, hoy es martes, ¿verdad? Sí, martes, eso lo vamos a ver hasta el jueves. Mañana vamos a trabajar con serie de rellenos, que de alguna manera ya hemos trabajado también. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá, solo voy a tomar la última asistencia, así que no voy a molestar con eso. Primero. Ok, los que tengan problema ahí solo me ponen, porfa, de presente. Bueno, ahí vamos, pues tres, dos, uno. Ok, jóvenes, gracias, feliz noche, que descansen, nos veremos mañana, si Dios quiere. Gracias.